Hoy en Farmacius.com os presentamos Inmunoferon, un complemento alimenticio formulado por expertos de laboratorios Cantabria Labs para reforzar y estimular el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el mecanismo de defensa de nuestro organismo, es decir, controla que los potenciales patógenos a los que estamos expuestos, como virus o bacterias, no nos debiliten y terminemos enfermando. Por eso, es importante que nuestras defensas funcionen correctamente. Hay algunos factores por los que el sistema inmunitario se puede ver debilitado, como pueden ser el estrés, una alimentación deficitaria en vitaminas o minerales, o incluso los cambios en la temperatura, como los que sufrimos en los cambios de estación, y que hacen que tengamos más tendencia a enfermar, siendo las infecciones más recurrentes las de las vías respiratorias, como los catarros, gripes o incluso las otitis o bronquitis. Se trata de un complemento alimenticio a base de AM3, zinc y vitamina C. El AM3 es un patentado de Cantabria Labs que combina glucoma nano y proteínas de soja y que ayuda a la activación de las células responsables de la inmunidad celular, como son los macrófagos y los neutrófilos, que son los que se encargan de acabar con los patógenos que entran en nuestro organismo. El zinc también tiene una acción inmunomoduladora, además de ser un potente antioxidante. La vitamina C es la encargada de estimular el sistema inmunitario y ayuda a la recuperación en estados catarrales. Inmunoferón se debe tomar cuando se tiene una bajada de defensas, como en épocas de cambios de estación o épocas en las que sufrimos un mayor estrés. Lo recomendamos especialmente a personas que tengan tendencia a sufrir de afecciones respiratorias, como gripes o catarros o personas que sufren de otitis de forma recurrente. Inmunoferón está disponible en diferentes formatos, cápsulas, sobres. La forma correcta de tomarlo es dos cápsulas o dos sobres al día en adultos. Este complemento está formulado sin gluten ni lactosa y no es apto para embarazadas. Recuerda que debes respetar la dosis diaria recomendada por el laboratorio. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Se recomienda guardar este producto en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños. Y recuerda que si quieres comprar inmunoferón está disponible en todas sus presentaciones en farmacius.com. Te dejamos laces a los productos en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias!